Hola verrellas y verrellas Aquí el buen Pali Regresando a esto que es Marvel Future Fight Y esta vez en Solamente sacando ABX El día de hoy toca Velocidad, superhéroe, mujer Y que tenga la merma de silencio Las posibilidades Sería la primera sin duda Luna que es Uniforme de paga Hay que tenerlo Si no lo tienes pues no sirve de nada La opción free sin duda Sería tener a Sparrowin En categoría 4 Si no la tienes en categoría 4 Realmente no te va a hacer gran cosa Y quedaría muy charra Y los personajes que ocupan En este caso para la parte free Sería su liderazgo Pantera Pantera Churi Porque le da 35 de todos los ataques Y adicional le está dando una Pasiva de 55 De daño Y la otra Asistencia que tendría Sería sin duda La parte de White Fox Que le da 60% Y si tienes el último uniforme Pues da más Todavía da más apoyo Yo la tengo sin uniforme Entonces así Simple La siguiente opción Que si no tienes a Luna La segunda mejor opción En caso de que La tengas Sería ocupar A esta pícara Con el uniforme Obviamente que también es de paga Y en este caso No se estaría Utilizando a White Fox Sino a Wave Porque pues Da 40 White Fox Le da a los de liderazgo Y esta pícara No tiene liderazgo No tiene esa habilidad de liderazgo Y Spire Wen Si la tiene ¿Quién hace más? Obviamente pícara Pícara hace más que Spire Wen Cuando menos en mi cuenta Otra opción En caso de que no tengas Ni a Wave Ni a este Ni a White Fox Porque pues obviamente A Shuri sí Podría ser que ocupes A A esta Este Esho También es de paga Entonces Podría ser que tal vez No se tenga Y la otra opción Sería sin duda Dejar esta Y ocupar a Casi Lang Porque pues esta La regalan para todos ¿No? Es este de paga Pero pues la regalan Nos da 15% de aumento Es un aumento muy bajo Pero llega a ser Medianamente funcional En caso de que No lo tengas ¿No? Sería la otra opción Y Pues serían todas las opciones Realmente Que De lo que ahorita Estaría siendo Un muy buen puntaje Bien Les presento aquí Mis personajes Un poquito La parte de Spire Wen Yo la tengo Equipada con Un CTP De destrucción Poderoso Tiene el aumento Del 120 Con un proc De 200 O sea Está perfecto Cuando menos En esta función Tiene su artefacto Turbo Y prácticamente Topamos todo Tiene 73 De ataque físico Una cuenta un poco baja Con tan solo 13 de perfo Y El daño Así lo vemos Bien La parte De Pícara Pícara La tenemos Con un justiciero Normalito No tiene su artefacto Tiene turbo También Todos los hisos Despertados Como DBT Unas cuantas Bendis Y su ataque Está en 66 Aquí principalmente Es el ataque Pero pues Topamos todo ¿No? La velocidad La probabilidad Del daño La penetración De defensa Y la recarga 13 de perfo Así es que con eso Vamos a las batallas La Aquí Un punto importante Para la parte De Spire Wind Spire Wind No tiene la merma De silencio Para eso se requiere En que en la habilidad 7 Se le equipe Alguien Que le dé Esa merma De silencio Y en este caso Yo lo ocupé Al Sentry Que le está dando Esa merma De silencio Con eso empezamos Y la rotación Que estaríamos ocupando En el caso de Spire Wind Sería Primero La habilidad Número 3 4 6 5 3 4 6 5 Y con eso El proxy Nos tiene que activar En la habilidad Número 5 1 2 Para el Este La merma Y nuevamente Otra vez 3 4 5 Para ese entonces Ya tendríamos activada La habilidad Número 7 Entonces vamos a tirar Una vez 1 2 Nada más es por spam Y tiramos entonces 7 3 4 5 Las 7 Las estaríamos tirando Antes de el combo power Para obtener los beneficios Que nos da esta habilidad Número 7 Nuevamente Este Esperamos a que se nos reactive Y en los minutos 2 10 1 20 Y 35 Segundos Ahí tendríamos que estar Teniendo la habilidad Número 7 Cargada Para tirarla Para estar cancelando La merma De Bueno Tirar el silencio Y aplicarle la merma A la bestia En caso de De pícara De luna No voy a hablar Porque no la tengo Y no la he visto Absolutamente para nada Para saber Cómo es la función De luna Y aquí viene La parte con pícara Sería exactamente La misma Aplica la merma Con la habilidad Número 1 Entonces hay que tener Eso en cuenta Sería 1 4 La 4 va Full Luego Sería 3 3 3 5 2 2 Nuevamente 1 4 La 4 va Full Y para este Entonces ya tenemos La habilidad 6 cargada Y la 7 También Entonces sería 7 3 5 6 La 6 Es la Full Realmente es la habilidad Número La fuerte De pícara Y repetimos Nuevamente La rotación Se hace Dos veces Carga Bastante rápido Aquí Pícara Las habilidades Para Tener La habilidad 6 Constantemente Y que la esté Tirando Constantemente Bueno pues Yo aquí me silencio Les dejo las batallas Hasta la próxima Gracias 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 Gracias